Y que onda, oigan, pues voy a empezar por platicarles que este no es el video que iba a grabar originalmente porque el otro video resultó ser demasiado ambicioso, entonces no terminé de hacerlo, así que les platico rápidamente. El lunes me fui a buscar un pantalón a la segunda, tenía yo así como que una visión de un look que quería armar, entonces, bueno, el pantalón lo quería modificar, hacerle unas cosillas, bla, bla, bla. El caso es que dije en cuatro días sí lo terminó porque pues el lunes fue todo el día ir a buscar las cosas que necesitaba, no sé qué. Dije en cuatro días sí, edito tal, lo subo el lunes, pero no, la neta no se pudo. Pero bueno, la cosa es que el día que fui a buscar el pantalón, ya saben cómo soy, no me pude comprar solamente el pantalón y me compré otras cositas, pero solamente son dos cositas más, no es como que el gran haul ni nada, entonces, pues este es mi video comodín donde les quiero enseñar las cositas y unos looks. Me encontré este vestidito que se me hizo muy bonito, no se alcanza a ver ahí, que se me hizo muy bonito, que es así como de telita de licra, estaba un poquito largo y yo lo hice súper mini porque pues, pues porque sí, no sé, nomás quise. Y está como súper sencillo, veranie, ahorita que está haciendo un montón de calor. Y bueno, con este quiero armar tres looks ahorita, a ver qué sale. Y la otra cosita que me compré que se me hizo muy interesante fue esta blusa de botones, la tela está bien suavecita y es así como arrugadita, miren. Y está súper padre, la neta, entonces también quiero armar unos tres looks con este y pues iré grabando aquí los looks a ver qué sale, así que pues vamos a ver. Este es el primer look con el vestido, lo dejé súper simple porque la neta está haciendo un montón de calor, entonces me lo imagino como para un summer night out o a lo mejor una salida a comer así temprano que te quieras ver súper cute, me pondría el vestido así y con estos lentecitos negros y el zapatito negro porque no tengo otro, si tuviera unos de otro color igual y se vería padre. Si tuviera que caminar y no fuera como tanto para como que andar así tan cute, yo creo que me lo pondría con unos tenis o algo así. Y me puse nada más un collarcito de diamantitos y listo, o sea no tiene como tanto de especial. Esto sería como lo más simple, lo que no tengo que pensar nada, pero que igual siento que se ve cute. Este sería el look de otoño, aquí ya me puse un poquito más atrevida. Me dejé los mismos accesorios, pero ahora le puse un collarcito extra, este de bolitas y me cambié los lentes a estos verdes, como que quise dejar todo como los mismos colores. Este blazer es como de uno de los colorcitos que tiene aquí el estampado del vestido. Entonces le puse este y le puse este verde, entonces queda como todo dentro de los mismos colores. Me puse tenis porque estaba como imaginando que fuera andar caminando mucho o algo así. Me gustaría que los tenis fueran blancos y como que, no sé, diferente, pero no me desagrada como se ve con estos. Pero la verdad creo que se vería mejor con unas botas. Me voy a poner unas botas y regreso. Uy sí, creo que con las botas me gusta mucho más como se ve. No sé, díganme acá abajo qué opinan, si les gustaba más con los tenis o con la botita de tacón. Pero pues con la botita de tacón se ve mucho más arregladito y como mucho más femenino, entonces a mí sí me gusta más con las botas. O con unos tenis blancos que tengo en mi imaginación. Bueno, en mi imaginación, en mi carrito de compras, pero no he tenido el dinero para comprarlos. Así que, pues ya que los tenga, armo el look. Aparte que ya está haciendo calor. Así que puedo esperar a tenerlos para usar este outfit en la vida real. Este sería un look como otoñal-invernal, porque igual no está tan calientito, pero yo creo que más como otoñal, tirándole ya casi invierno, cuando empiece a refrescar un poquito más. Como el vestido está cortito y está pegadito, lo fajé en este pantalón aguadito y pues ya la neta ni se nota que es un vestido. Abajo me puse estos tacones que son transparentes, así claritos, muy parecido al color del pantalón, porque siento que ya es mucha fiesta acá arriba, como mucho accesorio, mucha cosa, que lo de abajo lo quise dejar como muy simple, muy neutro, entonces arriba ya me puse este placer negro, el sombrerito negro que se los enseñé en el juego pasado, estos lentes que son como de, son como cafecitos, como de... Y me puse este collar dorado grande, me dejé el mismo de diamantitos y me cambié las arracadas a unos un poquito más grandes doradas y pues ya así quedó el look. La verdad me gustó muchísimo como quedó, está bien padre y está como muy casual. No lo quiero usar algún día, pero ahorita pues hace mucho calor, así que aquí lo dejaré en mi archivo para después venir a checar cuando no sepa qué ponerme. Ahora sí les enseñé el primer look con la blusita, la quise combinar con esta faldita verde, como tiene aquí como unos poquitos de verde, dije, ay, creo que puede funcionar muy bien con esta falda que tengo ahí y me puse zapatos rojos también como para dejar todo entre los mismos colores que ya tenemos en la blusa, agregué el zapato rojo y me dejé los mismos accesorios del look anterior porque me gustó como se veía, como que le da una onda así como muy elegante. No sé, según yo como que se ve, se ve padre y me pondría estos lentes cafés. Luego esta, miren, se ve así como, ay, sí, recatado, pero luego, bam. Y pues ya, no creo que sea capaz de usar esta blusa en verano, está bien caliente, es más como para usarla en otoño, igual en invierno ya con otras cosas, pero ahorita me estoy asando con esta blusa, pero se ve muy padre. Y saben qué, creo que si le quito la etiqueta se puede usar también del otro lado, o sea, como roja nada más. Y pues, no sé. Empecé a hacer un look muy casual con jeans y bota vaquera y nada más abotonar los dos botones de amera arriba y dejarla como abierta aquí que se asome un poquito de piel. Me dejé el mismo collar de diamantito y me puse estos lentes negros y ya, la neta como que, no sé, me gusta así como, ah, no sé, muy fresco como de, ay, vámonos ya. Y pues, no sé, ustedes díganme qué opinan ahí abajo. Hola, oigan, soy yo del futuro aquí editando y estoy viendo el look aquí en la compu y la neta, ya no me gustó. No me gustó cómo se ve ese look del pantrón de mezclilla con las botas vaqueras y así. Y saben qué quería decirles, que es como que X también, o sea, a veces, no sé si les pasa que salen a la calle con un look que según esté, está padre, y después ven una foto o ven algo y dicen de que, ugh, no me gustó tanto, o de que, no sé, X. Pero siento que está bien, pues, si te equivocas o si a veces dices como que, ah, no gustó tanto el outfit, no le haces daño a nadie si te vistes feo de vez en cuando. Este es un look muy casual, no sé, como para dominguear, según yo. Aquí lo combiné esta blusa con este top de lino abajo, así cortito. Este sí ahí puede ser, creo que un poquito más me la niego porque está aquí abiertita y ya que fluye, así es como un día de verano más, más fresco. Puse los tacositos rojos otra vez porque siento que se ve bien con la blusa roja. Estos jeans superan la cintura, este sombrero, me puse los lentes verdes que son más o menos como del verde que tiene la blusa. Unos anillos en el dedo chiquito y en el otro dedo. Me dejé las arracadas doradas y el collarcito de diamantitos. El sombrero normalmente es así, pero yo lo doblé así para que se viera como que el lentecito. Bueno, esto fue todo por este video. Quédense hasta el final para ver si usé uno de estos looks el domingo. Y si les gustó, no olviden darle like, picarle a la campanita, comentar. Si no se han suscrito, suscribirse, etc. Aquí les dejo mi Instagram, arroba de papergarment, por si me quieren ir a seguir allá. Ahí intento estar un poquito más presente en las historias y aparte subo como que otras cosas y así. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.